Este proyecto es como para la orientación de los jóvenes y mi aporte fue lo de la programación. Tenemos que llegar a tener emprendimientos, por eso el tema de los infocentros de capacitación y educación y lo que estamos lanzando hoy que son los cursos para que los niños puedan ser creadores y desarrolladores de aplicaciones web y por eso nuestro interés ahora de capacitar a los jóvenes para que desde pequeños en sus juegos estén creando, estén desarrollando plataformas. El Gobierno de Todos